Ya hemos comenzado, ya hemos añadido la configuración del Apollo Server Express y hemos hecho una prueba con la query de estudiantes. Anteriormente me he quedado en el punto de que he añadido el path GraphQL, podríamos dejarlo con el GraphQL o sin el GraphQL, ya que aquí en la configuración del Express Playground, si ponemos con el path principal o ponemos GraphQL, nos va a entrar igualmente al Playground. Por eso era la configuración. Entonces aquí podéis dejarlo con el endpoint GraphQL o sin el. Entonces yo lo voy a quitar y lo voy a dejar de esta manera. Entonces seguimos, vamos a desarrollar la primera query, que es decir, la lista de los estudiantes. Ahora tenemos que hacer un cambio en el contrato, en el esquema GraphQL y tenemos que, bueno, vamos a ir al esquema GraphQL y en el GraphQL, aquí en estudiantes, tenemos que devolver una lista de estudiantes, es decir, una lista de tipo estudiante. Entonces aquí tenemos que definir esto, tenemos que poner los corchetes, tenemos que poner estudiante, símbolo de exclamación, dentro de la lista y fuera de la lista. Entonces, de esta manera lo dejamos. Ahora tenemos que modificar el resolver. Entonces vamos a ir al resolver, donde tenemos la query, aquí mismo, en resolvers.query. Vale, lo tenemos aquí. En vez de un string vamos a poner que devuelve un any. Y aquí tenemos que poner, bueno, tenemos que obtener la información de dentro de la lista, bueno, de lo que es la database que vamos a utilizar en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí poner database, database, student, estudiante, bueno, era estudiantes, creo. Vale, aquí lo tenemos ya, si os fijáis, lo tenemos, vale. Y ya nos lo ha importado automáticamente. Entonces, ahora si guardamos y vamos a la interfaz gráfica de Apollo Server Express, vamos a ir a comprobarlo. Entonces aquí vamos a refrescar para que ya coja la información. Y si os fijáis, ahora ya nos está diciendo que tenemos que poner las propiedades, porque aquí ya vamos a iterar con unas listas. Si os fijáis, aquí nos dice el campo, bueno, el objeto estudiantes del tipo estudiante, bueno, de tipo lista estudiante, necesita seleccionar las propiedades, bueno, sus propiedades. Entonces ya podéis ver que hay que abrir y cerrar llaves. Si tenéis alguna duda, en cualquier momento, pues simplemente vamos aquí a la derecha, vamos a la documentación, veis toda la lista de las queries. En este caso solo tenemos la de estudiantes y aquí ya podéis ver lo que podemos añadir. Tenemos el ID, el Name, el Email y el Website. Voy a empezar con el ID, el Name y el Email, por ejemplo. Si os fijáis, aquí ya tenemos la información y la información del Type, información de los estudiantes. Perfecto, vale. Entonces voy a añadir los tres primeros campos, ID, Name y Email. Entonces, ID, ya si os fijáis, en el momento que he añadido el ID, el error que teníais aquí ha desaparecido. Yo pongo Name y pongo Email. Entonces, ejecuto y ya podéis ver aquí que ya tenemos la lista de los estudiantes. Como bien recordáis, eran 10 estudiantes. Entonces vamos a mirar y tenemos 10 estudiantes. Ahora vamos a añadir más información. Por ejemplo, la página web, Website y también los cursos. En este caso, pues ya tiene que ser, tenemos que poner con abrir y cerrar llaves, como hemos hecho con estudiantes. Y aquí, bueno, vamos a consultar la información de curso. Ya podéis ver que tenemos aquí diferentes propiedades, ID, Titel, Descripción. Vamos a poner ID y Titel, por ejemplo. Entonces, vamos a poner aquí ID y Titel. Vamos a ejecutar. Y ya podéis ver que nos está dando un error. Y esto es, bueno, vamos a dejar esto escondido. Aquí nos está diciendo, no puede devolver ningún valor no nulo en el campo Estudiante Curso. ¿Y por qué es eso? Pues simplemente, si bien recordáis, bueno, vamos ahí al fichero .json. Vamos al data. Aquí en Estudiantes, si recordáis, tendríamos en Cursos, solo las referencias de los cursos. Entonces, no está devolviendo realmente todo el objeto. Y para devolver todo el objeto, tenemos que hacer como una consulta. Y para ello, pues con GraphQL podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Entonces, para darle solución a este pequeño problema que nos ha surgido en el desarrollo de esta API, pues lo que tenemos que hacer es crear un nuevo fichero dentro de los resolves para modificar esa propiedad dentro del estudiante y así poder dar la información de los cursos completa con todos sus datos, en vez de añadir la referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el fichero type dentro de los resolves. Bueno, esto lo voy a dejar escondido. Aquí tenemos que ir en data, lo dejo escondido. Voy a abrir un nuevo fichero y voy a poner type.ts. Va a utilizar la misma estructura que el query. Entonces, lo copiamos y lo pegamos. Lo dejo así. Vamos a consultar el esquema GraphQL para ver el nombre de la propiedad. Aquí podemos ver en estudiante curso. No, no es muy correcto. Vamos a poner cursos. Así es la lista. Y aparte, este valor está asignado dentro de los estudiantes como curso. Entonces, queda mucho mejor así. Entonces, teniendo en cuenta este valor, ahora tenemos que ir al apartado de los type. Y aquí, bueno, tenemos que hacer un par de modificaciones. Vamos a poner aquí type. Y aquí tenemos que poner ya el nombre del tipo. En este caso, queremos modificar una propiedad de estudiante. Entonces, tendríamos que poner aquí estudiante. Si fuera una propiedad del propio curso, pues sería curso. También podemos hacer aquí estudiante y posteriormente del curso. No hay problemas de convivencia en ese sentido. Entonces, aquí ponemos estudiante y lo dejamos de esta manera. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es aquí añadir la propiedad cursos. Entonces, bueno, lo tenemos que poner aquí. Curses. Y ahora tenemos que traer aquí la información de su parre. Es decir, la información del parre, mediante el parent, por ejemplo, vamos a obtener toda la información del objeto de ese estudiante. Es decir, vamos a obtener toda la información que podéis ver aquí. Entonces, si fuera parent id, en este caso sería cuatro. Si cogemos parent name, Patricia Lesac. Y si cogemos parent cursos, pues nos daría esta lista que podéis ver aquí. Entonces, esto es lo que tenemos que coger para hacer la comparativa con el fichero de cursos y obtener la información completa. Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos que hacer poner parent. Podemos poner el nombre que queramos. Pero luego tenemos que hacer función de flecha. Yo voy a poner parent porque así se suele hacer en gradql. Así queda mucho con mejor práctica. Y aquí abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a empezar. Vamos a crear una lista vacía de los cursos. Entonces, const cursos lista va a ser de tipo array. Y vamos a poner aquí ani. Ahora vamos a inicializarlo como vacío. Ahora tenemos que recorrer la lista de los cursos. Bueno, en este caso, los ids de los cursos a los que está apuntado es estudiante. Entonces, tenemos que hacer aquí parent, cursos y tenemos que poner map. Y dentro del map, pues tenemos que recorrer. Tenemos que poner aquí paréntesis. Y tenemos que poner aquí otro paréntesis. Y tenemos que poner curso. Que será el identificativo de ese curso dentro del estudiante. Entonces, será de tipo string. Abrimos función de flecha. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a ir analizando. Entonces, para hacer el filtrado, vamos a utilizar la librería lodas. La vamos a importar aquí arriba. Vamos a poner un guión bajo, front y será lodas. Ya lo podéis ver aquí. Esto nos va a facilitar mucho la vida. Por ejemplo, buscando información mediante el filtrado en los arrays o eliminando algún elemento de un array y demás. Ya lo iremos viendo mientras lo vamos usando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, aquí, añadir los cursos lista. Tenemos que ponerlo aquí. Y tenemos que pusear, pues en el caso de que el valor, bueno, tenemos que añadir todos los valores que están filtrados mediante ese id. Lo tenemos que poner en la lista de los cursos. Entonces, aquí será push. Y aquí tenemos que poner guión bajo punto filter. Y aquí, pues simplemente tenemos que poner database, cursos. Y dentro de los cursos tenemos que poner coma. Y ahora para el filtrado tenemos que poner id. Y después del id, pues tenemos que poner el id que tenemos aquí. Entonces, cuando está recorriendo, para que coja ese identificativo. Entonces, aquí sería curso. Y como queremos coger solo el único resultado, bueno, en realidad nos va a dar un resultado por cada filtrado que cojamos. Pues tenemos que coger la primera posición. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner aquí, coger el primer elemento. Y ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es devolver la lista de los cursos. Entonces, devolver cursos lista. Lo tenemos así. Ya lo ejecutamos. Vamos a comprobar en nuestra API, pues si funciona correctamente. Entonces, vamos ahí al navegador. Vamos a refrescar. Y vamos a hacer la prueba. Bueno, ya podéis ver aquí que nos está diciendo que no reconoce. Antes estábamos llamando como curse. Ahora lo tenemos, cursos. Ejecutamos. Nos está diciendo que no puede leer el id del curso. Pues eso es porque todavía no hemos añadido el fichero type en los resolvers. Entonces, si os fijáis, lo que tenemos que hacer en este caso es ir, bueno, como hemos hecho antes con los queries, tenemos que añadirlo en el resolver map. Entonces, tenemos que hacerlo aquí y tenemos que poner tres puntos y tenemos que poner type. Entonces, lo importamos. Ya podemos ver que lo tenemos aquí. Cuidado con esto. No ha cogido el type correcto. Entonces, aquí sería punto, barra y type. Vale. Ahora ya tenemos la referencia correctamente. Ahora se supone que nos tiene que funcionar correctamente. Entonces, ahora, pues simplemente lo ejecutamos y si os fijáis, ya tenemos aquí la lista de los cursos. En el fichero solo teníamos la referencia, pero ya podéis ver que tenemos aquí el título. Vamos a añadir más propiedades para que veáis. Descripción. Vamos a poner, por ejemplo, aquí clases. ¿Cuántas clases? Y ejecutamos. Ya podéis ver que tenemos aquí id1, title, la descripción, las clases. Si os fijáis, pues aquí tenemos el id2, el usuario 1, el estudiante 1, está apuntado al 1 y al 2. El segundo estaba apuntado al 2 y al 4. Si os fijáis, pues ya está aquí todo correctamente. Ahora que ya hemos solucionado el problema que nos ha surgido en el desarrollo de esta API, pues vamos a pasar al siguiente vídeo en el que vamos a obtener la información de un estudiante concreto.